¡Ahhhh! 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 ¡Mena Fetis! ¡Sí! ¡Mira un vistos que han brillado! ¡Yo mi poder salga! ¡Pero soy el poder que han brillado! ¡Yo me he! ¡Y tú! ¡Gracias por ver! ¡Oh, Pero! ¡Eh! ¡No! 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 Desde aquí en el bosque La unidad, la unidad, la unidad El cliente, el cliente, el yo sin la de Música A ver, ¿qué es eso? La unidad, la unidad, Unidad, la unidad, unidad, la unidad, El cliente, el cliente, Unidad, el cliente, El cliente, el cliente, Unidad, la unidad, Una condigna el envío De unainnerción muerta Llega de azúcar en el torno de Parabolí, Parabolí Parabolí, Parabolí Llega de azúcar en el torno de Parabolí Llega de azúcar en el torno de Parabolí, Parabolí